La intercesión de Santa Inés, Virgen y Mártir Que la intercesión de Santa Inés, Virgen y Mártir, nos ayude a dar testimonio valiente de Cristo ante el mundo. Y sean todos bienvenidos a su programa El Evangelio Talcance. Hoy, sábado, de la segunda semana del tiempo ordinario, y celebrando la memoria obligatoria de Santa Inés, Virgen y Mártir, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos, y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscar, pues decían que se había vuelto loco. Palabra de él, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos, queridos hermanos, ahora ante un Evangelio, diría yo, muy interesante. Es corto, pero es muy interesante en todo lo que relata. Porque habla de que en aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos, y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Obviamente, a predicar, a sanar enfermos, a liberar a gente de espíritus inmundos. Pero es interesante lo que al final dice, al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Que se había vuelto totalmente loco. Y eso es interesante porque nos habla de algo que Jesús va a decir de sí mismo, y también de los cristianos verdaderos, sobre que se convertirían en signo de contradicción, en causa de polémica. También el anciano Simón se lo dijo a María, que Jesús iba a ser signo de contradicción para muchos. Y obviamente también incluso para sus mismos parientes, el cual lo conocían, y que seguro nos habla. Y esto es interesante, porque nos habla muchas veces sobre quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y lo sorpresivo que fue de repente eso de que Jesús estuviera predicando. Muchos tratan de, pues, querer descubrir la vida oculta de Jesús, que fue desde prácticamente cuando Jesús estuvo perdido y fue hallado por María y José en el templo, hace el tiempo en que apareció en el bautismo con Juan en el Jordán. Todo ese tiempo, todo ese lapso de tiempo, pues muchos se preguntan qué fue de Jesús. Algunos hablan inclusive, como inclusive hay una película, en donde hablan de que Jesús hacía muchas maravillas, que inclusive hacía, por ejemplo, palomitas de lodo, y que luego, pues, salían volando y las hacía palomas de verdad. Pero aquí se nos habla de que durante ese tiempo fue un niño normal, fue una persona normal, porque sus parientes, pues, dicen que ahora está loco. ¿Por qué? Porque era algo que él no hacía cuando estaba precisamente con ellos en su hogar de Nazaret. Prácticamente fue un niño, un adolescente, un joven normal como tantos. Y por eso ahora al verlo predicar, al verlo hacer tantas obras, dicen, no, este está loco porque nunca lo había hecho. Y es que la presencia de Jesús y sobre todo el anuncio del Evangelio es algo que para la gente, que no quiere aceptar, que no conoce, es algo que parece una locura. Incluso esto lo puede experimentar mucha gente que tal vez es alejada de la iglesia, tal vez es alguien no perseverante de la iglesia, y que de repente se mete de lleno, se mete de lleno en la vida de la iglesia. Y lo que dicen los familiares, este está loco, a ver qué mosca le picó, saber por qué ahora se compromete la iglesia. Las críticas muchas veces, inclusive de los mismos cristianos, sobre todo de los cristianos aguados, blandengues, desinteresados, que cuando ven a alguien de su familia o de sus amistades que se está comprometiendo, dicen, ese está loco, ese es una cuca de iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ven que hay una transformación total, mas no saben que eso es parte de ese encuentro con Cristo, que a mí me anima, me motiva y me impulsa a entregar mi vida, como lo hicieron precisamente los mártires, como es el caso de Santa Inés, virgen y mártir, la cual, ante sus captores, fue vista como una loca, como una persona que prácticamente saber que tenían a cabeza, porque entregar su vida, su virginidad y todo su ser a Cristo, a un personaje condenado a muerte por el mismo imperio romano, para ellos les parecía una locura, un sinsentido, pero para Santa Inés no, porque a diferencia de sus enjuiciadores pagados, que ellos no conocían nada de Cristo, no estaban interesados en Él, Santa Inés sí, había descubierto el valor, la gracia, el amor de Dios, y por eso para ella no era una locura, o tal vez era una locura, pero era una locura buena, era una locura divina, era una locura de amor por Cristo, que la llevó a ella a entregar toda su vida, y si hermanos tenemos que ser locos, pues tenemos que ser locos en el amor a Cristo, tenemos que ser locos por y en Cristo, porque es, me atrevería a decir en una expresión tal vez muy chistosa para algunos de ustedes, pero ser locos por Cristo, es tal vez ser los más cuerdos en el mundo. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina